¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos de Hábitats. Varios ministros de Estado realizaron un recorrido para verificar los avances de las adecuaciones del edificio de la Casa de la Cultura. Dicho lugar, será la sede oficial de la Conferencia Internacional Hábitat 3 a realizarse entre el 17 y 20 de octubre. El próximo 20 de octubre en Quito. Vamos a ver de inmediato. El complejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana poco a poco se va renovando. Y es que la obra física donde se va a llevar a cabo Hábitat 3 está prácticamente lista. María de los Ángeles Duarte, ministra de Vivienda, aseguró que todo el operativo diseñado para Hábitat 3 avanza de acuerdo a lo planificado. No es ningún problema, absolutamente. Lo que hemos estado es informando a los ministros de los temas de organización, contenidos, de la agenda, de estos temas. Fernando Guerrero, gerente de Hábitat, asegura que los stands y los arreglos físicos que se hicieron en la Casa de la Cultura serán entregados este viernes, con lo que quedará lista para recibir a miles de asistentes. Aproximadamente 30 mil personas y estos ya son datos seguros por el nivel de acreditación que tenemos hasta el momento. La Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito tiene un avance ya del 98%, dentro de la Casa de la Cultura y aquí en el Parque un 95%. Para este fin de semana que viene vamos a terminar las obras. El Ágora de la Casa de la Cultura tendrá un parecido al plenario de la Organización de las Naciones Unidas, sede Nueva York. La Casa de la Cultura, los parques de Elegido y Arbolito serán territorio internacional desde el 13 de octubre. La seguridad de los 30 mil asistentes que se tiene previsto participen en este evento estará a cargo de 3 mil efectivos, tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En otro tema, el Ministro de Cultura, Raúl Vallejo, aseguró que de aprobarse un impuesto a las entradas de los cines, ese dinero servirá para promocionar proyectos culturales. Escuchemos más. Es importante encontrar fuentes de financiamiento para la actividad cultural. En otros países del mundo, los impuestos a los espectáculos culturales, a los espectáculos artísticos, a las entradas del cine, sirven para financiar al cine independiente nacional. Nosotros no vamos a centrar todo el debate en este asunto. Si la Asamblea considera necesario que hay que sacar el impuesto por muchas razones, pues que se lo sacará. Pero lo importante es encontrar las fuentes de financiamiento adecuadas. El Ministerio de Educación implementó una nueva política de tareas escolares. Hasta enero, las instituciones educativas de la Sierra y Amazonía deberán aplicarla. Veamos aquí en qué consiste. El objetivo principal de esta normativa es que la tarea contribuya a las metas de aprendizaje del estudiante. Hay una tendencia mundial y una recomendación de los distintos estudios de organismos internacionales para reducir el tiempo dedicado a las tareas. Segundo, es fundamental que la tarea esté asociada a los objetivos de aprendizaje. Espinosa explicó que según estudios internacionales, en los países con alto desarrollo educativo, la carga horaria promedio es de 4,9 horas semanales. Mientras que en Ecuador es de 11,12 horas a la semana, según la encuesta de uso de tiempo en 2012. Con un excesivo envío de tareas, también se termina mermando el desarrollo de otro tipo de actividades, en general actividades extraescolares. Se envían tareas no relevantes y que son realizadas por padres de familia. El tiempo diario que determina la nueva política para las tareas escolares en casa es el siguiente. De segundo a cuarto de básica, de 30 a 40 minutos. Para básica media, de quinto a séptimo año, de 40 a 60 minutos. En básica superior, de octavo a décimo, de 60 a 80 minutos. Y para el bachillerato establece máximo dos horas. Si es que algún plantel educativo considera que es necesario una mayor carga de tareas, eso deberá definirse y establecerse en la junta académica. Decisión que entre la ciudadanía genera reacciones. Gracias a esto los niños podrían beneficiarse y no tener tantas tareas en la casa y poder desarrollarse mejor su niñez. Dos horas es muy poco para hacer una tarea. Por ende, yo creo que las tareas deberían seguir mandando. Está bien, sí, para que ellos mismos puedan hacer, no pidan ayuda. La normativa es de aplicación inmediata en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales del régimen Sierra y Amazonía. Mientras que en la costa se aplicará desde el siguiente año lectivo. Olga Velasco, Ecuador TV. Seis de la mañana con 42 minutos. Y le contamos que la economía ecuatoriana registró un crecimiento del 0.6% durante el segundo trimestre de este año con relación al primer trimestre. Con ello, la expectativa a finales de 2016 es que los indicadores macroeconómicos ofrezcan un escenario positivo. La variación del 0.6% del Producto Interno Bruto en la economía ecuatoriana en el segundo trimestre es una muestra positiva de la recuperación de la economía. Así lo dio a conocer el gerente general del Banco Central. Vemos que este es el primer trimestre, desde hace cinco trimestres, que la economía ecuatoriana empieza a mostrar ya, tanto en el lado petrolero como en el lado no petrolero, un desempeño positivo. Si se revisa el desempeño de la economía no petrolera, esta tiene un valor positivo del 0.3% entre abril y junio de este año. Es decir, las exportaciones se incrementaron en 673.9 millones de dólares. Es así que sectores de la industria del camarón, el suministro de electricidad y agua, enseñanza y servicios sociales de salud, así como transporte y manufactura, reflejan lo expuesto, añadió. Estos sectores que ustedes ven representados en la lámina representan el 37% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que aproximadamente más de un tercio de las actividades económicas del país medidas por su participación en el Producto Interno Bruto muestran ya indicadores de un desempeño positivo. El sector petrolero creció en un 2.7% nuevamente en el segundo trimestre de este año. También el flujo de remesas de migrantes aumentó, destacó el funcionario. Es el más alto de los últimos tres años. Esto significa que la cantidad de remesas que ingresaron a la economía ecuatoriana, que fueron aproximadamente 670 millones de dólares en este segundo trimestre, también ayudaron de manera muy positiva a que haya un flujo adecuado de liquidez en la economía ecuatoriana. Entre otras cifras que apuntan a esta recuperación de la economía sostuvo. Pero la comparación de la tasa interanual es del menos 2.2%. Sin embargo, la expectativa, de acuerdo al comportamiento coyuntural de variación del Producto Interno Bruto, es del menos 1.7%. O incluso la podríamos mejorar, pero esto hay que ver cómo se da el nivel de ejecución de obra pública, que ya se está empezando a dinamizar también, cómo se da el nivel de ejecución de obra privada, por supuesto, así como también cómo se desempeña en lo que resta del año el precio de crudo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En Quito se realizó el evento Innovatec, un espacio para el reconocimiento de las empresas innovadoras, todo esto en el marco del cambio de la matriz productiva. Es el resultado del programa Ingeniatec, con el cual se apostó a establecer incentivos y alianzas con aquellas empresas nacionales que por medio de sus industrias han aportado a la sustitución de importaciones. Nos ahorraremos en salida de divisas 210 millones de dólares, con una ventaja, primero, que el empleo queda en el Ecuador, segundo, se desarrolla la tecnología acá, tercero, se genera una sinergia virtuosa con el mundo universitario. Estas industrias han generado productos para la demanda del Estado en aspectos como camas hospitalarias, ascensores, cables eléctricos, transformadores, insumos petroleros, entre otros. La industria nacional es el proveedor natural de la obra pública, porque en ella nosotros advertimos esas opciones no solamente de crecimiento y de desarrollo de las empresas. La industria nacional se ha beneficiado con el catálogo electrónico, permitiendo compras públicas con las cuales el Estado ha ahorrado cerca de 2.600 millones de dólares. Desde enero del 2015 hasta la presente fecha se han adjudicado 3.800 millones de dólares únicamente para la pequeña y la mediana empresa ecuatoriana. Se han adjudicado 800 millones de dólares para la economía social y solidaria y para las microempresas. Adicionalmente se reconoció a los emprendedores que se han beneficiado del capital semilla derivado del programa de Banco de Ideas. Como se ha hecho notar, los beneficios del Banco de Ideas son innumerables, pero destacaré que este programa me permitió además conocer a muchos emprendedores del Ecuador, con quienes fundamos la Asociación Ecuatoriana de Emprendedores. La meta es alcanzar los 370 millones en compras por Ingeniatec y superar así un modelo primario dependiente. Es momento de revisar lo que pasa en el resto del planeta. Y le contamos que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que esta semana revelará la primera de una serie de publicaciones que incluye información sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Assange, quien se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres, realizó estas declaraciones al intervenir a través de una videoconferencia en un acto en Berlín durante la conmemoración del aniversario número 10 de su organización. Según Assange, los nuevos documentos están relacionados con la política y los sectores petroleros y armamentísticos, además con el gigante informático Google y el espionaje masivo a cargo de gobiernos. Japón se prepara para la llegada del tifón Chava, mientras que en las costas de Italia rescatan a 6.000 migrantes. Más noticias en el siguiente resumen. Las islas del sur de Japón se preparan para la llegada del potente tifón Chava, por lo que se han cancelado más de 200 vuelos. La agencia meteorológica de este país emitió la alerta por las intensas lluvias y altas olas acompañadas con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Chava es el tifón número 18 de la temporada. La Guardia Costera de Italia ha rescatado a más de 6.000 migrantes en el canal de Sicilia, entre Italia y Túnez, en 39 operaciones de salvamento. Estas personas provenientes del norte de África utilizaron todo tipo de embarcaciones, desde lanchas motoras hasta barcazas o pesqueros para llegar a Europa. La mayoría de heridos registran quemaduras causadas por la combustión de los motores. Nueve personas han muerto. La fundación del candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano Donald Trump no podrá continuar recaudando fondos en Nueva York. Así lo ordenó la Fiscalía General del Estado. Las autoridades emitieron una notificación de violación después de determinar que la fundación no estaba registrada correctamente para sus operaciones. En Vietnam ejecutaron labores de limpieza en un lago de agua dulce ubicado en la capital tras la muerte masiva de miles de peces que aparecieron flotando en las últimas horas. Las autoridades informaron que la contaminación del agua fue lo que ocasionó la muerte de los peces. Fanilara, Ecuador TV. La atriz se alista para enfrentar a Chile este día jueves. Todos los detalles aquí en el segmento de deportes. Hoy nos acompaña Fernando Estrada. Gracias Vanessa. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos televidentes. En esta mañana de día martes arrancamos con información deportiva y lo hacemos casualmente con lo que mencionaba Vanessa. La selección ecuatoriana de fútbol se prepara para enfrentar este día jueves a la bicampeona de América. Sí, la selección chilena visita nuestro país. Ya está en el Ecuador, está en tierras guayaquileñas preparando su trabajo de cara a este compromiso. Un compromiso que saben que es complicado. Está Chile que viene herida hasta ciertos puntos. Muy peligrosa para la selección ecuatoriana. Son dos escenarios muy distintos. Lo hemos remarcado. La selección chilena que es nuestro primer rival. Viene pues lógicamente de dos resultados consecutivos poco esperados para los aficionados chilenos y por otro lado los bolivianos sin duda alguna que vienen de una jornada muy positiva. Cuatro puntos de seis. Así que definitivamente es una jornada complicada para nuestra selección. El equipo de Gustavo Quintero trabaja pensando solo en sumar de tres. Con 23 jugadores entrenó este lunes la selección ecuatoriana de fútbol en la Casa Tricolor. Después de la reunión de los futbolistas del medio local, este domingo se incorporaron nueve del extranjero. Tomar la confianza que se tenía en los primeros partidos. Yo creo que partiendo de eso por ahí vamos a seguir sacando resultados positivos. Y después, bueno, Chile si no está en ellos seguro va a tener muy buenos jugadores que lo van a reemplazar. En el entrenamiento de esta jornada la tripliorizó la búsqueda de reemplazantes para Jefferson Montero y Gabriela Chilier, quienes por lesión y suspensión respectivamente se perderán el juego ante Chile. Acá va a ser una final y nosotros estamos enfocados en eso. Ahora, en estos días, trataremos de trabajar lo más fuerte posible y llegar muy bien a ese partido que sabemos que ganando ese partido vamos a ir tranquilos a Chile y seguramente sacaremos un resultado positivo allá y bueno, va a ser una alegría para todo el pueblo. Sin embargo, y conscientes de que no es un momento positivo el que atraviesa Ecuador, el seleccionador analiza los dos compromisos próximos y revela las prioridades que deberá tener nuestro combinado. Es importante tener a jugadores en reserva dándole trabajos domingo y lunes generalmente con estos jugadores de fútbol local, después los jugadores que no están en la lista de 23 o 24 vuelven a sus clubes para seguir los entregamientos y regresan para después del partido, por ejemplo ahora, después del partido con Chile, para si alguno de ellos tiene que quedar en la lista para el siguiente que es Bolivia. Este martes, Ecuador ya tendrá completa su nómina tras las llegadas de los últimos seis internacionales. Para Quinteros es fundamental entrenar en el Estadio Olímpico Atahualpa con equipo completo, para así definir la estrategia y alineación para superar a Chile el próximo jueves desde las 4 de la tarde. Y así como lo mencionaba en la nota Soledad Rodríguez, Ecuador de a poco ha ido sumando a los jugadores que están jugando en el fútbol internacional, dos de ellos claves para nuestra selección, Antonio Valencia y Felipe Quedicedo que están listos para poder estar en la cancha en días jueves en el Atahualpa. Opinan sobre estos dos rivales que tiene la selección ecuatoriana. En el país, bueno, motivado, esperando que podamos trabajar estos dos días, lo podamos hacer muy bien y bueno, después afrontar el partido que queremos, que es contra Chile, ¿no? Ahora de la mejoría, luego de que el año no ha sido lo mejor, pero contra Chile, la gran oportunidad, Antonio. Sí, bueno, no ha sido tan bueno los últimos resultados para nosotros, pero bueno, nosotros estamos conscientes de lo que ha pasado, ahora tenemos que mejorar muchas cosas y bueno, yo creo que el profesor va a trabajar en estos días para mejorar, ¿no? ¿Cómo se mira Chile, Luis Antonio? Bueno, para mí es una de las mejores selecciones que han venido mejorando en los últimos tiempos y bueno, tenemos que estar concentrados, pensar en otro partido y bueno, intentar hacerle daño. ¿Es otro de los directos, Antonio, lo que tiene Chile en los actuales momentos, más que Bolivia, incluso? ¿Es directo? Ah, sí, 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 lo que es Chile, lo que es Perú, ¿no? Todas las selecciones están peleando un puesto para llegar al Mundial y bueno, son directos y hay que intentar sacar ese partido adelante. ¿Cómo llega Antonio a lo personal luego del trabajo en el Manchester? ¿Cómo llega todo en cuanto a la parte futbolística? Muy bien, muy bien, gracias a Dios no he tenido elecciones, he estado trabajando bien y bueno, he estado jugando y eso es importante y vengo con ritmo. Cuatro primeras fechas impecables, las cuatro últimas ya para la duda, ¿por qué crees que seré este efecto con la tricolor Ruiz? Bueno, creo que esa pregunta se la puede hacer al entrenador que se lo va a contestar mejor. Muchas gracias, soy Antonio y Valencia. La foto, la foto, la foto. No, primero, ganar a Chile, que es el objetivo principal, luego pensé en Bolivia, sabemos que necesitamos los puntos, necesitamos sumar aquí en casa y yo creo que bueno, tenemos una nueva oportunidad para poder avanzar en la tabla. Deportivamente, ¿cómo viene mi querido Felipe? Bien, bien, vengo con un partido de 90 minutos el domingo y bueno, con ganas más que todo, con ilusión de poder ayudar, a poder aportar. Estoy aquí para ayudar, para poder aportar lo que quiera el profe y sabemos que bueno, que hay un grupo grande, un grupo capaz de que el que esté puede jugar sin problema. Ya no se pueden perder más puntos en casa, sí o sí hay que sumar acá en casa a Felipe. Sí, es lo que te digo, tenemos que tratar de ganarlo todo aquí en casa, como siempre lo hemos hecho, como siempre lo hemos venido haciendo y no nos podemos despistar ni regalar puntos, creo que contra Chile va a ser una final, sin duda. Claro, ¿qué decirle a la gente, Felipe, de este combinado tricolor? Porque la ilusión, la esperanza es intacta. No, que nos sigan apoyando, la gente siempre nos ha apoyado, la hinchada siempre ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas, y yo creo que ahora lo necesitamos más que nunca y nosotros tratar de hacer lo nuestro el día jueves. Felipe, ¿siente que sigue siendo un aliado el tema de altura? Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que eso favoreciera, la verdad, porque yo nunca jugué aquí en la altura, siempre vengo, siempre a mí me coge el que más, y yo no creo que sea eso un aliado, la verdad que la mayoría de jugadores ahora mismo estamos fuera y no nos cuesta como a todos. Sobre Chile, ¿qué idea tiene este equipo del profesor Pichi que ganó dos veces? Casualmente hablemos de la selección chilena, nuestro próximo rival en eliminatorias, el bicampeón de América, como lo decíamos en el arranque del programa, ya está en el país, se está entrenando en Guayaquil, lo hace en el estadio Monumental, vamos a ver imágenes en lo que ha sido los primeros trabajos del equipo de Juan Antonio Pizzi, este equipo que hace muy poco tiempo consiguió el bicampeonato de América, como lo decíamos, en la Copa América Centenario desarrollada en Estados Unidos, donde estuvimos con la cámara de Ecuador TV, cubriendo todo lo que sea la selección ecuatoriana, bueno, en esa competición se terminó coronando nuevamente como campeón de América el equipo chileno, antes lo había hecho con Jorge Sampaoli, en este momento lo hace con Juan Antonio Pizzi, y hay que mencionar que esta selección chilena, que ya de a poco ha ido sumando sus jugadores más importantes, en principio llegaron los jugadores del ámbito local, que eran muy pocos, claro está, siempre tiene muchos jugadores en el ámbito internacional, en el fútbol europeo, y se fueron juntando los más importantes, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Jan Bocellur, que lo vemos en pantalla en este momento, entre otros. Una de las grandes novedades de esta convocatoria de Juan Antonio Pizzi es Valdivia, este jugador que pasó por gran suceso realmente en el fútbol brasileño, hizo realmente grandes campañas con grandes clubes como el Palmeiras, por ejemplo, y que Juan Antonio Pizzi ha decidido llamar, lo decía en rueda de prensa, que es un jugador que le puede servir muchísimo de cara a estos partidos de eliminatorios, así que tengan la seguridad que para lo que quiera hacer en Quito, es muy probable que lo pueda tener en cuenta para jugar con la selección ecuatoriana, es un jugador que puede dejar tranquilamente mano a mano a jugadores importantes, a jugadores rápidos, como Alexis Sánchez y el mismo Eduardo Vargas en el contragolpe chileno. Hablemos de otras selecciones, porque definitivamente hay partidos también interesantes, aparte del de Ecuador y Chile, en esta jornada que se va a desarrollar el jueves 6 de octubre. Revisemos muchos otros partidos que sin duda alguna traen mucho interés. Uruguay enfrentará a Venezuela desde las 18 horas de Ecuador. Este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. De los 23 escogidos por el maestro Oscar Washington Tavares, no podrá contar con Gastón Rodríguez para recibir a los llaneros. Uruguay es líder de la eliminatoria con 16 puntos. Por su parte Venezuela se entrenó desde el sábado en Caracas con aquellos elementos que militan en la liga local y los que se sumaron de las ligas de Sudamérica. Los llaneros se entrenarán desde este martes en Montevideo. Venezuela es último con apenas dos puntos. Paraguay y Colombia se jugará desde las 19 horas con 30 de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco. El conjunto dirigido por Francisco Arce irá por la victoria ante un rival directo en la clasificación. Paraguay es sexto con 12 puntos. Los paraguayos no contarán con Edgar Benítez por lesión. Las alarmas se encendieron en Colombia por la lesión de James Rodríguez. Pese a esto, el jugador no será desconvocado. El técnico José Pekerman debió hacer un cambio en la convocatoria tras la lesión de Estefan Medina y fue llamado Daniel Bocanegra. Brasil ante Bolivia jugarán a partir de las 19 horas con 45 de Ecuador. Los brasileros buscarán mantener la racha de buenos resultados alcanzados en las dos últimas fechas, donde con Tite como entrenador, la verde amarela subió al segundo lugar donde se encuentra con 15 puntos. Por su parte, el rival, Bolivia, no contará con su portero titular, Rommel Quiñones, quien por una rotura de ligamentos se perderá estos dos partidos. Bolivia mostró una mejoría tras alcanzar 4 de 6 puntos en las dos pasadas fechas. Con Víctor Hoyos como entrenador, los bolivianos van por la recuperación. Perú y Argentina se verán las caras desde las 21 horas con 15 de Ecuador. La selección peruana se ubica en el penúltimo lugar, por lo que ante Argentina buscarán salir de la zona baja. Rui Díaz, Guerrero y Cueva son algunos de los elementos que militan en el exterior y que se sumaron a los trabajos de Ricardo Gareca. Por su parte, Argentina llegó a Lima en dos grupos. Este martes, Edgardo Bausa ya tendrá a todos los escogidos y empezará a delinear el posible 11 titular. La albiceleste está en el tercer lugar con 15 puntos y afronta este compromiso sin su máxima figura, Lionel Messi por lesión. Sin duda alguna, esta semana de eliminatorias o cuando es semana de eliminatorias se la vive distinta. La gente anda con una ansiedad importante y seguro el estadio olímpico de Otavolpa estará con un llenazo impresionante como siempre para apoyar a la tricolor. Hablando, nuestra parte es todo en los deportes. Regresamos más adelante con mucha más información deportiva. Un abrazo. Fernando, un abrazo. Vamos a regresar más tarde con información deportiva, pero en este punto hacemos una pausa. Ya se viene Carlos Ravascal. No se aparten. Este martes 4 de octubre en Pensamiento Crítico junto a Carlos Ravascal dialogaremos con el candidato a rector de la Universidad de Guayaquil, Javier Garaycoa. Hablaremos de sus propuestas para dirigir el rumbo de la Universidad de Guayaquil. La elección será este 28 de octubre. También estará con nosotros Dayán Rodríguez, presidente encargada de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Hablaremos del acuerdo por la igualdad que busca incluir en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, derechos y candidaturas de la comunidad LGBTI. Los esperamos este martes en Pensamiento Crítico junto a Carlos Ravascal a partir de las 7 horas. Ecuador TV, somos cultura. Imaginen un mundo donde pudieran ver con el sonido, escuchar tormentas a cientos de kilómetros de distancia. Imaginen ver el mundo en cámara lenta, a través de los ojos más afinados de la naturaleza. ¡Qué veloz! Viajando a algunos de los lugares más salvajes de la Tierra, dos científicos revelan el extraño y maravilloso mundo. La luz es emitida, ¿qué tal? Los supersentidos de los animales. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Desde que llevé a mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrincha. Le hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Algunos expertos sostienen que dentro de un siglo llegaremos a vivir el doble. Suena ciencia ficción, pero ya hay quienes están trabajando para lograrlo. Y no solo vivir más, sino mejor. Alterando genéticamente nuestros cuerpos para no enfermarnos. Reconstruyendo o reemplazando nuestros órganos. Consumiendo alimentos que previenen y curan. Y hasta diseñando nuestros cuerpos para ser cada vez más fuertes y bellos. Mundo del futuro. Jueves, 20 horas. Ecuador TV. Somos todos. Día Internacional de los Animales. Se ha preguntado usted, ¿qué estamos haciendo para convivir mejor con ellos? Hay toda una normativa que tiene que ver con la protección de los animales, sobre todo del cuidado de las mascotas. Usted la conoce y si no, nosotros se la contaremos. Por supuesto, un tema que trataremos aquí, al mediodía. Por Ecuador TV. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV. Somos todos. Educación. Nope. No, estamos apposados. No, vamos a gehen music gameскую. No, está. No, estáísimo. No, está bien. No, está bien. No, está bene. No, está bien. No, está fireplaceacruz. Chile, no está bien. No, está bien. Francesca. No, está bien. that. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Doctor Garicoa, pero el tema es que lo estoy entrevistando a usted, no al CEASE, y usted está de candidato a la rectoría de la Universidad de Guayaquil y usted seguramente debe tener una posición sobre este tema. Gracias por ver el video. Ah, no, claro, por supuesto. Mire, hay indicadores, sobre todo en el ámbito de la infraestructura, ¿no?, de recursos, de infraestructura, donde la universidad ha mejorado. Son estos los indicadores que seguramente tuvo en consideración la Comisión Técnica del CEASE, ¿no?, pero lo que estoy señalando son los problemas latentes en vista a que el 2018, como le digo, vamos a tener una nueva valoración. Es decir, si esto no lo resolvemos hasta el 2018, pues yo no sé con qué criterios el CEASE va a evaluar o nos va a evaluar a nosotros, como institución me refiero. ¿Cuáles son entonces las propuestas suyas que aspira la rectoría de la Universidad de Guayaquil, considerando que en octubre del 28, si no me equivoco, son las elecciones? A ver, el 28 son las elecciones, claro. Aquí el problema, a mi manera de ver, es un problema de gestión. ¿A qué me refiero? Lo que se ha hecho en este lapso, en este periodo, es una gestión que ha puesto, una gestión muy centralizada de parte, de paso, ¿no?, pero que ha puesto énfasis en estos aspectos estructurales, me refiero a las estructuras, no estructurales de fondo. Pero que ha descuidado estos aspectos esenciales, como por ejemplo, los sistemas de investigación. Mire, la investigación no es un acto individual, se lo digo yo como persona versada en esto, ¿no? La investigación requiere editoriales, requiere de otra parte todo un sistema de difusión, de distribución, de comercialización, de comités editoriales, comités científicos, y eso no existe en la Universidad de Guayaquil. Yo he aportado a esta calificación porque yo tengo algunas obras escritas, indexadas, publicadas en el exterior, no por la Universidad de Guayaquil. Entonces, fíjese usted, por supuesto que son evaluadas porque están indexadas, ¿no? Pero si nosotros no construimos este sistema, pues vamos a tener los mismos problemas en cuanto a la investigación. No basta el esfuerzo individual, en resumen, es necesaria toda una institucionalidad en cuanto a investigación. Igual pasa en el ámbito académico donde existen también graves problemas. Estos son los retos. Pero mire, ya que usted lo dijo, estos son retos inmediatos, estos son emergentes, problemas de emergencia, ¿no? De aquí al 2018. Pero hay otros problemas más de fondo que son la orientación misma que la universidad debe tener, la que debe dársele. No puede ser una orientación tecno-burocrática como hasta ahora ha venido definiéndose desde la intervención. Tiene que ser una intervención, perdón, una definición de la universidad acorde con lo que establece la constitución ecuatoriana. De carácter intercultural, en donde se generen saberes y conocimientos a través de la innovación y a través, evidentemente, pues del proceso formativo. En la verbalización de ese aspecto o de este punto puede sonar interesante. El tema es cómo lograrlo. Bueno, sí, efectivamente, el problema es de gestión, ya lo dije, ¿no? Sí, pero... Nosotros necesitamos una gestión desconcentrada. El tema es cómo lograr aquello que usted está mencionando. Es decir, de gestión puede sonar muy amplio. ¿Cuáles son las acciones estratégicas que usted propone para lograr eso? Efectivamente. Las acciones estratégicas, yo le voy a explicar, ¿no? Mire, el tema de la gestión pasa en... Hablemos del ámbito investigativo, ya que lo mencioné. Requiere, por ejemplo, un centro de documentación y archivo que permita establecer una red o vincularnos en red. De paso, esto es un problema de política general que el Consejo de Educación Superior debería promover. A ellos les toca planificar y coordinar. No existe una red de universidades públicas en nuestro país. Eso es una gravísima falencia para el país, no para la Universidad de Guayaquil. Pero bueno, pues, así estamos. Tenemos que tratar de suplir eso. Eso, en primer lugar. Tenemos un sistema de bibliotecas obsoleto en la Universidad de Guayaquil. Que no nos permite conectarnos con los saberes y conocimientos actuales, ¿no? Entonces, estos temas deben ser resueltos de manera inmediata. No cabe que nosotros hagamos dilatoria. E insisto, aquí el problema clave es gestión. Pero si usted mantiene una gestión que no se desconcentre, que no sea participativa, que no sea transparente y simultáneamente responsable entre sus electores, además de las responsabilidades legales, pues vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, no de estos tres últimos años, de hace décadas de la Universidad de Guayaquil. Estoy escuchando atentamente su discurso. Usted parte de una crítica a lo que se ha hecho y lo que permanece. Un modelo. Pero habla desde el pasado, habla desde la crítica. ¿Por qué no decir, voy a desconcentrar, voy a tener una gestión participativa en términos de planificación, organización y ejecución? Voy a cambiar la orientación de la universidad y establecer entonces las reglas claras de su propuesta en términos hacia dónde quiere ir la orientación, hacia dónde va a redireccionar la Universidad de Guayaquil. Usted habla de la pluriculturalidad. En ese sentido, establece la constitución. Sí, perfecto. Pero, ¿qué impacto va a tener en las distintas carreras que tiene estos temas en la Universidad de Guayaquil? Eso es lo que queremos escuchar. Es que, mire, es que ese es el problema del primer día. Es decir, si ustedes se mantienen en el mismo esquema de gestión, pues no va a pasar nada. Es decir, el problema que modula todo, el aspecto académico, científico, investigativo, es la gestión. Es decir, este resultado que yo le acabo de mencionar, que a nos daba ese haces, es fruto de un modelo de gestión altamente centralizado. Eso es lo que hay que cambiar el primer día. Es decir, un modelo que no es participativo, que es verticalista. Si nosotros asumimos, primero, que la universidad es una colectividad, además de un bien público, es una colectividad de colectivos, pues tenemos que pensarla en eso, en integración y participación. No de otra manera, a la manera ciudadana, a la manera que reza la constitución ecuatoriana. Es decir, con la plena participación de todos sus gestamentos, no con la exclusión como hoy sucede. Es que esto es lo lamentable, ¿no? Nosotros tenemos un modelo verticalista. Ese es el que se ha impuesto en estos tres años. Este es el problema medular. ¿Cómo garantizar que esa estructura horizontal y participativa a la que usted hace referencia, doctor Garicoa, no termine politizando la universidad como en el pasado? Porque en la teoría suena muy bonito, pero la historia nos dice que también ha habido mucha participación, pero con intereses creados y, por tanto, la universidad terminó colapsando. ¿Cómo garantizar entonces esa estructura que llegue a fortalecer la institucionalidad y no termine politizando la universidad con intereses creados? Pero, mire, el problema es que la universidad siempre ha tenido este grave problema. Recuerde cómo nació la Universidad de Guayaquil, por favor, hace 150 años. Apareció en el marco de la lucha liberal conservadora, alineándose claramente con las posiciones de cambio de la revolución liberal. Es decir, la universidad no es una isla. La universidad está en medio de la sociedad y es allí donde debe debatir sus problemas, sin dejar de ser una institución plural y diversa. Pero lo lamentable es que se pretenda convertirla simplemente en un portavoz del poder. No puede ser portavoz de poder alguno, ni de poderes económicos, ni de poderes políticos. La universidad debe ser eso, autonomía y libertad, pensamiento propio, crítico y científico, tal como usted lo plantea en su programa. Es decir, este es el problema... Fíjese usted, ¿qué opina la universidad? Perdón que le diga esto, ¿no? ¿Qué opina la universidad sobre, no sé, la reforma a la ley orgánica de educación superior ahora que estamos en un proceso de debate electoral? ¿Qué opina sobre la problemática de Colombia? Nada. ¿Qué opina sobre el tema del dragado del río Guaya? Nada. Es decir, tenemos una universidad muda y eso también es política. Eso es política. Silenciar a la universidad, hacerla que no se pronuncie de manera alguna, es también una forma la más perversa. Eso lamentablemente es una realidad de la academia a nivel del Ecuador, no solo de la Universidad de Guayaquil, doctor. Bueno, para terminar, doctor, y agradeciéndole su presencia, en definitiva, usted aspira a ser rector de la Universidad de Guayaquil. Tiene hasta el 2018 para participar en una nueva recategorización por parte de él se hace. Así es. ¿El tiempo le queda corto? ¿Es factible poder, por lo menos, mantenerse en la categoría B? ¿O usted propone a quienes puedan votar por usted, subirla a la categoría A en ese tiempo? Yo voy más allá de eso. Yo creo que el problema es, además de la categoría A, que por supuesto hay que plantearlo, ¿no? Homologar algunas de las carreras de manera internacional, porque el problema no consiste en el ranking nacional, sino en insertarnos en la problemática internacional, me refiero, de los rankings. Y segundo, planteo la acreditación de las carreras, porque todo el mundo está hablando de la categoría B, pero se está olvidando que tenemos dos carreras sin acreditar, medicina y odontología, y sobre esto, silencio. Fíjese usted, esa también es otra forma de hacer política, de silenciar el grave problema de que tenemos dos carreras históricas sin acreditar. Medicina y Derecho fueron facultades emblemáticas de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Central de Guayaquil. Doctor Garicoa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Haremos un seguimiento a este proceso electoral de la Universidad de Guayaquil, y más allá del proceso, al tema de la viabilidad y de la institucionalidad de la universidad que los estudiantes actuales y los anteriores merecen recuperar esa institucionalidad, porque esa universidad fue tremendamente importante para la ciudad de Guayaquil y para el Ecuador. Venimos de inmediato. Este martes, en Pulso Político, nos acompañará Lenín Moreno, precandidato a la presidencia de la República por Alianza País. Junto a él, analizaremos la candidatura presidencial para las elecciones de 2017, los logros y retos de la revolución ciudadana, la gobernabilidad en el país y las perspectivas frente a la actual recesión económica. Pulso Político. Este martes, 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Si tienes billetes con... Daños severos, cinta o masking. Están bastante dañados o muy rotos. O parchados con otro material. Debes cambiarlos por nuevos solo hasta el 15 de octubre en el Banco Central o depositarlos en tu banco o cooperativa hasta el 10 de octubre. Banco Central del Ecuador. Más información en www.bce.es. Estamos de vuelta. Tenemos la presencia en los estudios de Guayaquil de Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Aquí le doy la bienvenida, la saludo. Muy buenos días, Dayan. ¿Por qué plantear un acuerdo por la igualdad en candidaturas y derechos LGBTI? ¿No se está respetando esos derechos? Es decir, ¿no se toma en serio el tema? Dayan Rodríguez, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. En efecto, desde la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, mis compañeros y el resto de organizaciones a nivel nacional decidimos lanzar una campaña que se llama Acuerdo por la Igualdad que ustedes mismos pueden visitar en este momento www.acuerdoporlaigualdad.com La iniciativa surge justamente a partir de que, por ejemplo, en el año 2013 se escuchó de una candidatura LGBTI públicamente y lo que creemos es que, por supuesto, a partir de este año evidentemente se escuche más candidaturas LGBTI. Por eso nace la campaña. Aparte de las candidaturas LGBTI, también nosotros hemos incluido un acuerdo adicional que tiene que ver que todos los precandidatos o candidatos presidenciales incluyan dentro de su plan de gobierno derechos para la comunidad LGBTI. Como usted mismo lo acaba de decir, en efecto, nuestra campaña nace porque en la gran mayoría de movimientos y partidos políticos no se incluye abiertamente a la comunidad LGBTI. Y lo que nosotros buscamos justamente es que haya esa inclusión. Vamos por parte. A ver, ustedes plantean el acuerdo, dicen no se está incluyendo de forma igualitaria o equitativa, me gustaría decirlo más, a la comunidad LGBTI. Pero más allá de estos temas, que tienen derecho evidentemente, el tema pasa es qué tienen que proponerle a la sociedad. En ese sentido, partiendo del reconocimiento de los derechos que ustedes tienen a ser incluidos dentro de las listas y dentro de la política y dentro de la vida democrática de un país. ¿Qué le proponen ustedes a la sociedad? Lo mismo tienen que haberle preguntado a la primera mujer que participó políticamente, como fue Matilde Hidalgo de Prócel. Y en efecto, lo que evidentemente habría que hacer es que la participación de la mujer en aquel tiempo estaba restringida justamente por el tema de la discriminación, el acceso al derecho, de la participación política, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con nuestra comunidad. Se trata que, a más de las propias propuestas, es la visibilización y la participación política. Sin importar por ahora, en este momento, el tema de qué partido político se está candidatizando a cualquier persona de la comunidad LGBTI. Y más allá de eso, inclusive en este momento, hemos firmado creo que un acuerdo con cerca de cuatro movimientos de los cuales dos han negado la firma del acuerdo, lamentablemente. Entonces, nosotros ahí estamos haciendo una evaluación general de qué es lo que significa la inclusión y la democracia dentro del Ecuador. Pero la inclusión no solo pasa por la visibilización, que estoy de acuerdo con usted en ese sentido. También pasa como visibilización, el tema es qué contenido tengo, qué propuesta tengo. Es decir, no me visibilizo solo por participar, que es un elemento de la visibilización importante, por cierto. Me visibilizo por participar, por estar en la lista, pero también me visibilizo con este contenido que quiero proponer. Es decir, a eso voy. ¿No les falta pasar a esa segunda instancia? Pregunto, Dayan, y lo pregunto con todo respeto. Por supuesto, una de las temáticas que por mucho que quizás dentro del proceso que hemos llevado de activismo dentro de Ecuador y que ha ido avanzando, eso es imposible negarlo, hay procesos que evidentemente hay que ponerle mayor énfasis y que siempre hemos mencionado, que por ejemplo los temas de la mujer, el tema de los derechos de las mujeres son abanderados propiamente por la mujer de una manera efectiva. Lo mismo ocurre con la comunidad LGBTI, el tema del acceso a la educación y trabajo son problemáticas que todavía no se han trabajado fuertemente. Sin embargo, no hay que dejar de desmerecer los avances que hemos tenido en temas de unión de hechos, el género en el documento de identidad, el tema de los 104 centros inclusivos, el despejo de los asesinatos de la población LGBTI. Entonces, desde ese sentido, existen todavía temáticas específicas para la población LGBTI que todavía falta ponérsele mayor énfasis dentro de la misma asamblea. Le voy a poner un ejemplo, Dayan. En Colombia hace poco hubo un gran debate sobre este tema, lo que tiene que ver con los colegios, con las escuelas fundamentalmente. Ustedes plantean replicar ese debate acá a nivel nacional, considerando que en la escuela a veces todavía no se tiene clara la identidad de género y que se puede estar cometiendo ciertas exclusiones. ¿El Ecuador está preparado para eso? ¿Ustedes plantean entrar a un debate formal, un debate profundo y directo sobre estos temas en relación al tema educativo? Todos los temas que lamentablemente no se han ido abordando de manera adecuada, evidentemente nosotros los iremos trabajando durante el trayecto del próximo gobierno, inclusive del actual. Hay que dejar en claro que todos los procesos que nosotros llevamos desde la comunidad LGBTI siempre han sido dialogados y siempre se ha llegado a un consenso. En ese sentido, por ejemplo, en este momento participando políticamente dentro del movimiento en el cual me encuentro, somos orgánicos y si exigen en algún momento poder dialogar sobre esta temática, lo haremos. Si evidentemente existe algún desacuerdo en el cual estas temáticas no seguirían adelante, entonces evidentemente sería como una propuesta para nosotros mismos como activistas para seguir impulsando dentro de la misma ideología contraria a la nuestra para que, por supuesto, podamos conquistar nuestras luchas. O sea, todas las temáticas en general, en educación, en trabajo, en derechos civiles, pueden ser trabajadas de una manera adecuada y no necesariamente deben de ser satanizadas. Usted dice, si nos exigen a conversar, si nos exigen a dialogar, si nos exigen a debatir, ¿y por qué no presentar propuestas? ¿Por qué no ser proactivo y presentar propuestas? La campaña Acuerdo por la Igualdad tiene cerca de nueve propuestas dentro de nuestro sitio web y tienen que ver específicamente con trabajo, educación e inclusive la posibilidad de la transversalización de las familias diversas. Entonces, los movimientos y partidos políticos que, por supuesto, hasta su momento han firmado el documento, como ha sido Alianza País y Centro Democrático, entonces evidentemente se están ajustando aquellos acuerdos de diálogo, aquellos acuerdos en los cuales, por supuesto, dentro de su plan de gobierno van a incluir a los derechos de la comunidad LGBTI, más allá de las propias candidaturas que ya hemos conversado. Lo lamentable, como dije hace un momento, es que otros partidos políticos, como por ejemplo Creo, luego de haber enviado a personas para que firmen en representación de ellos y en el caso de Fuerza Ecuador también, se justifiquen diciendo que ellos no han firmado ningún documento. Es más, invitamos a todos los movimientos y partidos políticos a que firmen el Acuerdo por la Igualdad. Si ha habido excusas por el tema de la firma por otras personas, bueno, todavía estamos abiertos a que firmen el documento y que incluyan derechos de la comunidad LGBTI dentro de sus planes de gobierno. Cuando usted me menciona, y con esto termino, Dayan, gracias por haber aceptado la invitación, cuando usted me habla de acuerdos, el acuerdo es intención, es decir, declaración, de tener una intención o un deseo de cambiar algo. ¿Esto pasa por cuestiones de proyectos de ley o pasa por políticas públicas o por ambas? Gracias, sí, justamente pasa por ambas. Acuerdos de ley y políticas públicas, me refiero también a leyes orgánicas que puedan aterrizar de una manera mucho más efectiva los derechos de la comunidad LGBTI. Nosotros creemos indiscutiblemente que hemos avanzado, quiero insistir en temáticas de derechos humanos de la población LGBTI, pero falta la puntualización en ciertos temas, como por ejemplo, ya lo había mencionado, educación y trabajo son casos que todavía siguen ocurriendo dentro de nuestra comunidad, que a pesar de que existen inclusión dentro de las leyes orgánicas, como por ejemplo en el tema del trabajo y educación, sigue habiendo, por ejemplo, exclusión en el caso de estudiantes LGBTI y en el caso de personas LGBTI por el tema del bullying y móvil. Entonces son problemáticas que por supuesto nosotros deberíamos de trabajar fuertemente. Dayan Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros y haber compartido las inquietudes de la comunidad LGBTI. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Roascal y les reitero la invitación, el día de hoy en la noche, a partir de las 22 horas, estaremos con Lenin Moreno. Se dice que la mejor estrategia de Lenin Moreno fue no hablar. Bueno, el pulso político va a romper el silencio el día de hoy. Y basaré mi entrevista fundamentalmente en lo que requiere el Ecuador, es decir, propuestas, porque queremos propuestas. Y antes que me digan algo por las redes sociales, a partir de hoy comenzamos las entrevistas políticas, impulso político, considerando que ya el calendario electoral está tremendamente cerca. Un fuerte abrazo. Los humanos creen sin problemas en el Wi-Fi, un cable invisible que los conecta a Internet. Vamos a hacer. Pero si alguien les hablara de seres invisibles que los conectan con la vida, se reirían. ¿Por qué los quisiste matar? ¿Por qué ustedes los quieren salvar? Solo poniendo en riesgo la vida de tu hijo, ibas a hacerte visible. Aliados, hoy, 18 horas. Tengo muchos amigos del Manaví que me han acercado a su música. Tenemos composiciones realmente hermosas, unos pasillos divinos. Así suena Manaví, miércoles 20 horas. Ecuador TV, somos Manaví. El festival musical organizado por Guayasamí. ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo! ¡Cinco siglos igual! El homenaje a los movimientos sociales de América Latina. ¡Sombre viviendo! ¡Comandante Che Guevara! Todas las voces, todas. El especial. Estrema. Sábado, 18 horas. ¡Cinco en la voz! Fogata de amor. Pagó con canciones el alto precio de no bajar banderas. Canciones que hoy son himnos, que alguien silba en una calle y que miles cantan en la cancha. Víctor Heredia, en Músicos y Cantores. Hoy, 23 horas 30. No se trata de buscar el éxito, sino más bien de establecer un puente fidedigno. Ecuador TV, somos cultura. Amigas y amigos, gracias por preferir. Nos seguimos informando. Esto es Noticias 7 y Abraham Verduga tiene más desde Guayaquil. Vanessa, un placer acompañarte. Arrancamos de inmediato. Entramos en materia. El binomio por la Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass, inició un proceso de socialización de su plan de gobierno para los próximos cuatro años. Incentivar las inversiones, el apoyo al emprendimiento y la profundización del cambio de la matriz productiva son algunas de las propuestas. Las vemos. Atendiendo las inquietudes, en este caso de la radio pública, el candidato de Alianza País a la presidencia de la República, Lenín Moreno, considera que uno de los temas prioritarios que marcará su gestión será el apoyo al emprendimiento. La idea es crear un fondo de 300 millones de dólares, a no más del 5% anual, con uno o dos años de gracia, a diez años plazo, para los emprendimientos de los jóvenes. Moreno reconoce la situación económica que enfrentará y para ello el fomento de la inversión y la alianza con la empresa privada será una de las estrategias. Salir del tema de recesión definitivamente, pues inversión, producción, empleo, emprendimiento fundamentalmente juvenil. Ya es una política de Estado el desarrollar talento ecuatoriano, innovación ecuatoriana y siguiendo de la mano también estos procesos de industrialización. A la par, su compañero de fórmula, Jorge Glass, continuará impulsando un proceso para transformar la matriz productiva y fomentar la innovación para así superar la brecha tecnológica. El Código de Ingenios que se está debatiendo en la Asamblea Nacional será una poderosa herramienta para ello y también es una muestra que ya es una política de Estado el desarrollar talento ecuatoriano, innovación ecuatoriana y siguiendo de la mano también estos procesos de industrialización. Lenín Moreno, en temas polémicos como el de las Fuerzas Armadas, habla de profundizar el canal de diálogo con los involucrados. Uno tiene que procurar vibrar en la misma frecuencia que vibra la gente. Hablemos con ellos. Considera que la inversión social debe atender temas como la universalización de la seguridad social para las personas de la tercera edad. Nuestros ancianos no pueden, no pueden soportar la morosidad de un sistema perverso que los excluye. Respeta a sus contrincantes y advierte que su campaña será de ideas. He pedido a las personas que me apoyan que bajo ninguna circunstancia por favor confronten y peor, de manera agresiva. Son las primeras actividades de los candidatos de Alianza País de cara a alcanzar la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. César García, Ecuador TV. Siete de la mañana, 37 minutos y entre los asistentes a la convención del denominado Acuerdo Nacional por el Cambio, coalición que auspicia la candidatura de Paco Moncayo, destacaron los rostros de políticos vinculados a viejos partidos políticos. Ahora desaparecidos, uno de ellos, el MPD. Ayer, hoy y siempre, la idea está presente. El evento fue convocado para el sábado 1 de octubre en la Plaza Belmonte, en el centro de Quito. A este lugar se dieron cita figuras de la política ecuatoriana identificados con la izquierda. El acto central fue la aceptación de la candidatura de Paco Moncayo a la presidencia de la República, auspiciado por el denominado Acuerdo Nacional por el Cambio. Esta agrupación da cabida a los integrantes de la Unidad Popular, nombre que adoptó el desaparecido MPD. Por esta tienda política estuvieron Giovanni Atariguana y Lenín Hortado, entre otros. Dicho movimiento político por años ha sido el responsable de movilizaciones que terminan en actos violentos, además de ser el reducto político de la Unión Nacional de Educadores, UNE, organización responsable de las paralizaciones que se daban en el sector de la educación. Mesías Tatamués, dirigente sindical, ha participado en la mayoría de movilizaciones, inclusive en las que han pedido la salida del presidente Rafael Correa. Otro político que apoya a Paco Moncayo es el ex-rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora. Hace pocos meses protagonizó una disputa política por el nombramiento de su sucesor. Pretendió desconocer la legislación ecuatoriana al argumentar que la universidad tiene carácter internacional. Gustavo Larrea, ex-ministro del actual gobierno y ahora su opositor, también apoya a Paco Moncayo. Meses atrás se reunió con dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Quito para hablar sobre temas políticos. María Paula Romo fue otra de las figuras de la política nacional presente. Participó en la contienda electoral del 2013 como candidata a la Asamblea, pero perdió. La conducción del evento estuvo a cargo de la periodista Carmen Andrade. Ella actualmente mantiene un espacio de opinión en Radio Centro, en el cual critica abiertamente la gestión del actual gobierno. Según su perfil, se desempeñó como asesora de Moncayo por 13 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. A dos semanas de que se inicien las inscripciones de candidatos, Alianza País es el primer movimiento en definir su binomio presidencial. Las otras tiendas políticas aún analizan a los aspirantes a la vicepresidencia de la República. Desde el 19 de octubre próximo hasta el 18 de noviembre los partidos y movimientos políticos deberán inscribir a sus candidatos, tanto para el Ejecutivo, el Legislativo como para el Parlamento Andino, según establece el calendario electoral. Alianza País se convirtió en la primera organización en definir el binomio presidencial. Lenín Moreno, de 63 años de edad, quien es el enviado especial de las Naciones Unidas en temas de discapacidad y Jorge Glass, actual vicepresidente de la República, quien ha impulsado el cambio de la matriz productiva en el país. La denominada unidad de la derecha tiene como figura presidencial a la legisladora Cintia Viteri. La selección de su binomio esperan tenerla en este mes, según afirma Santiago Guarderas, director provincial del Partido Social Cristiano, quien además detalla las características que debe tener el acompañante de su candidata. Tiene que ser alguien de la sierra, concretamente de Quito, para que haya un equilibrio entre el presidente y el vicepresidente. Tiene que ser un hombre, igualmente para que haya un equilibrio de género y fundamentalmente que sea un profesional que tenga un conocimiento vasto de la realidad nacional en la parte económica cuanto en la parte social. Por su parte, Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, aún no ha dado a conocer el nombre de la persona que lo acompañará en la papeleta electoral. Sin embargo, en una entrevista en un medio de comunicación, develó algunas características. Que va a ser de Quito, sí, puede ser un quiteño, puede ser una quiteña. Esto estamos evaluándolo todavía bajo un concepto donde yo consideraré al vicepresidente como parte del equipo de trabajo. La izquierda democrática tampoco ha definido su binomio. Paco Moncayo es el candidato a la presidencia y quien lo acompañe será su decisión. Así lo explica Vilma Andrade, presidenta de dicho partido político. Los candidatos también a la presidencia de la república como Dalo Bucarán por Fuerza Ecuador y Paul Olsen del Centro Democrático, entre otros, aún tienen la tarea de definir sus cuadros para la próxima contienda electoral. Una vez inscritos, la campaña iniciará el próximo 3 de enero. En otro tema, el Ministerio de Defensa hizo público un comunicado sobre la participación de tres oficiales de la Armada en un supuesto plan en contra de las reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. El ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño Aroca, tras recibir las solicitudes de aclaración de tres oficiales de la Marina mencionados en el plan comunicacional contra la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, emite el siguiente pronunciamiento. Contraalmirantes de la Marina desmienten su participación en estrategia contra la Ley de Seguridad Social y el Gobierno. En atención a los pedidos formulados por tres altos oficiales de la Marina, cuyos nombres aparecen en el plan comunicacional contra la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Gobierno, que denuncié el pasado 20 de septiembre, debo informar que el contraalmirante Remigio Aro Muñoz, contraalmirante Rafael Poveda Romero y contraalmirante Darwin Jarrín Cisneros, cada uno de ellos siguiendo el órgano regular, me han solicitado que aclare públicamente que ellos no han participado de ninguna manera en el mencionado plan, ni han sido parte de ningún equipo de trabajo de Comité de Crisis. Cada uno de los mencionados miembros de la Marina han extendido su pedido de aclaración a través del vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del vicealmirante Fernando Novoa Rodas, comandante general de la Marina. Me corresponde como ministro de Defensa Nacional hacer público que los contraalmirantes rechazan contundentemente cualquier vinculación con el plan y cada una de las acciones denunciadas. Vamos con otro tema, el Ministerio de Educación implementó una nueva política de tareas escolares. Hasta enero las instituciones educativas de la Sierra y Amazonía deberán aplicarla. Veamos en qué consiste. El objetivo principal de esta normativa es que la tarea contribuya a las metas de aprendizaje del estudiante. Hay una tendencia mundial y una recomendación de los distintos estudios de organismos internacionales para reducir el tiempo dedicado a las tareas. Segundo, es fundamental que la tarea esté asociada a los objetivos de aprendizaje. Espinosa explicó que según estudios internacionales, en los países con alto desarrollo educativo, la carga horaria promedio es de 4,9 horas semanales, mientras que en Ecuador es de 11,12 horas a la semana, según la encuesta de uso de tiempo en 2012. Con un excesivo envío de tareas también se termina mermando el desarrollo de otro tipo de actividades, en general actividades extraescolares. Se envían tareas no relevantes y que son realizadas por padres de familia. El tiempo diario que determina la nueva política para las tareas escolares en casa es el siguiente, de segundo a cuarto de básica de 30 a 40 minutos, para básica media de quinto a séptimo año de 40 a 60 minutos, en básica superior de octavo a décimo de 60 a 80 minutos y para el bachillerato establece máximo dos horas. Si es que algún plantel educativo considera que es necesario una mayor carga de tareas, eso deberá definirse y establecerse en la junta académica. Decisión que entre la ciudadanía genera reacciones. Gracias a esto los niños podrían beneficiarse y no tener tantas tareas en la casa y poder desarrollarse mejor su niñez. Dos horas es muy poco para hacer una tarea, por ende yo creo que las tareas deberían seguir mandando. Está bien, sí, para que ellos mismos puedan hacer, no pidan ayuda. La normativa es de aplicación inmediata en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales del régimen Sierra y Amazonía, mientras que en la costa se aplicará desde el siguiente año lectivo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y es momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Le contamos que a 3 a 100 del número de muertos por el paso del huracán Matthew en el Caribe. El fenómeno tocó tierra en Haití acompañado de vientos de 200 kilómetros por hora y lluvias que provocaron inundaciones en las calles. En este país, 150 mil personas en zonas de riesgo fueron evacuadas. Se espera que este martes avance a Cuba y las Bahamas. Las autoridades informaron que el ojo del huracán pasará frente a las cosas del sureste de la Florida. El Papa Francisco recorrió las zonas afectadas por el terremoto en Italia del pasado 24 de agosto, mientras que tres británicos fueron galardoneados con el Nobel de física. Más noticias en el siguiente resumen. Al interior de la Organización de Naciones Unidas se iniciaron conversaciones para definir en esta semana al sucesor del actual secretario Van Kimmong. Entre los candidatos que se destacan está la canciller de Argentina Susana Malcorra, la búlgara Cristalina Georgieva y el ex primer ministro de Portugal Antonio Guterres. Este último encabeza la intención del voto. En dos días se realizará una nueva votación. El Papa Francisco llegó por sorpresa este martes a Amatrice en el centro de Italia que fue azotado por un terremoto de 6.2 grados el pasado 24 de agosto y que dejó 296 muertos. El pontífice se reunirá con las 2.500 personas que perdieron sus viviendas. Francisco ha dirigido además algunas palabras de ánimo a los habitantes de este pueblo. El premio Nobel de Física de este año fue concedido a los británicos David Tolles, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz. El alto tribunal de este galardón destacó que sus estudios han logrado los descubrimientos teóricos de las transiciones de fase topológica y fases topológicas de la materia. Las transiciones de esta fase suceden cuando la materia cambia de fase como cuando el hielo se derrite y se convierte en agua o el agua se evapora. En México, el volcán Colima expulsó gases de más de 3 kilómetros y derramó lava de medio kilómetro por las laderas del sur, lo que ha obligado a la evacuación de comunidades aledañas al cráter. Más de 2.000 personas fueron trasladadas a albergues en la capital del estado de Colima. Fanilara, Ecuador TV. Siete de la mañana con 48 minutos y se viene el reto salud. Fernando Estrada nos cuenta más detalles con uno de los organizadores. Fernando. Gracias, Vanessa. Un gusto saludar con todos ustedes en este momento hablando de los deportes y lo hacemos con nuestro invitado. Bien le indicaba Vanessa, vamos a hablar un poco de esta competencia Reto Salud. Es una competencia de aventura y nos acompaña su organizador Rodolfo Peralta. Rodolfo, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día martes. Es bueno conversar de este tipo de competiciones que te soy sincero, me llamó mucho la atención el hecho de que es una competencia en equipos y no es que al hacer competencia en equipos cada uno cumple solo una parte de la competencia y me parece que todos lo hacen en equipo y van a avanzar en equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Sumamente contento porque estamos ya muy cercanos a lo que va a ser la tercera válida y gran final del Reto Salud SAA 2016 y como tú mencionas es una competencia diferente, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta carrera se corre como tú decías en equipos de tres personas y absolutamente todos los integrantes deben hacer todo el recorrido juntos. esto quiere decir que realmente la velocidad y la fuerza del equipo la marca el más débil del equipo y se genera todo un tema de trabajo en equipo muy especial donde todos los integrantes están siempre trabajando apoyando al más débil ayudándole a llevar su equipo su carga remolcándolo ayudándolo entonces es un evento donde se genera mucho compañerismo donde la gente está muy pendiente de ayudar a sus compañeros y se cuidan en rezos entonces esto hace que sea un evento diferente donde no solo prima la parte física sino también la estrategia la parte intelectual de saber leer bien los mapas ver cuál es el mejor camino para ir según las cualidades físicas de cada equipo y eso hace que sea muy divertido muy retador y obviamente nos abre esa posibilidad de descubrir esos hermosos paisajes que tenemos cerca de la ciudad de Quito cuándo un poquito ¿cuántos equipos tienes realmente? porque son tres personas por equipo ¿cuántos equipos tienen inscritos o han tenido inscritos en las válidas anteriores en la primera y segunda válida? bueno más o menos en todas las válidas manejamos un promedio de alrededor de 150 equipos hasta el momento para lo que es esta tercera válida del reto Saludsa tenemos ya 100 equipos inscritos y en estas dos semanas esperamos llenar los cupos para tener un número similar ¿y qué comprende? ¿qué tipo de disciplinas o qué tipo de como para que la gente se familiarice un poco ¿no? ¿qué se hace? bicicleta ¿qué tipo de exigencias tienen los competidores? bueno los participantes lo que deben hacer es hacer un recorrido en el que tienen que pasar por varios puntos de control si se saltan uno de ellos o no llegan están descalificados y lo que lo hacen es en bicicleta de montaña en trekking o carrera a pie como ustedes ven en las imágenes siempre en escenarios naturales no necesariamente tiene que haber caminos o senderos y todo el recorrido se lo hace siempre con orientación de mapa y brújula esto quiere decir que el sendero nunca está marcado sino que los equipos solo con la información que tienen en su mapa ellos escogen y navegan y ven cuál es la mejor opción para llegar del punto de control uno al dos al tres etcétera para completar todo el recorrido la primera válida se desarrolló en abril la segunda me parece que en el mes de julio cuéntame un poquito cuéntame un poquito de ese detalle cómo eligen digamos el panorama eligen el recorrido eligen el lugar donde se van a desarrollar las válidas bueno tenemos algunos parámetros obviamente nos basamos en dos principales que es la seguridad del lugar donde vamos a hacer la válida y obviamente que sean lugares espectaculares de ahí bueno ya vamos haciendo este campeonato por más de 12 años entonces hemos recorrido muchísimos lugares cercanos a Quito si siempre en ambientes naturales en las montañas en los valles cercano a ríos cascadas y bueno lo que hacemos es buscar estos lugares agradables bonitos cercanos a Quito vemos que sean lugares que sean seguros que tengan accesos suficientemente buenos para cualquier tipo de emergencia si tuviéramos que evacuar una persona o algo y de ahí obviamente tratamos siempre de que sean lugares nuevos para que la gente que ha venido ya participando varios años en el reto salud pueda seguir descubriendo esas maravillas que tenemos cerca de Quito la primera válida se desarrolló en Irmisas la verdad la segunda en Coturco y algo que me llamó mucho la atención y creo que la gente lo sepa y lo conozca le pregunté a Rodolfo donde iba a ser la tercera válida este 15 de octubre y me dijo aún no te lo puedo decir realmente lo comunicamos a los participantes cuatro días antes de la competición me pareció muy interesante nadie conoce con tiempo de anticipación donde se va a desarrollar esto es un tema interesante cuéntanos un poco de aquello bueno es un tema bastante común en los que son las carreras de aventura que incluyen orientación porque obviamente si nosotros con dos semanas de anticipación decimos saben que la carrera va a ser en Hilaló la gente tiene uno o dos fines de semana para salir al lugar reconocerlo ver las posibilidades de caminos que podríamos utilizar y eso da una gran ventaja sobre otros equipos que no pueden hacer eso algo súper interesante en el reto salud es que nosotros tenemos equipos que se vienen de varias provincias del ecuador incluyendo de provincias de la costa del oriente entonces obviamente si nosotros avisáramos del lugar estamos generando una ventaja a los equipos que están cerca de las rutas que podrían ir reconocer y tener una ventaja sobre esos equipos que no pueden hacerlo interesantísimo me parece fantástico lo que vienen haciendo te voy a hacer una última pregunta en ese aspecto ¿cuál es la parte más dura que tú podrías identificar para los deportistas en esta competición más allá de resaltar las condiciones de la válida ¿cuál sería la parte más dura en la que dices donde los equipos hacen la diferencia para poder llevarse la victoria? bueno yo creo que hay dos cosas que son primordiales para diferenciar los equipos que realmente son muy exitosos que llegan al podio de los otros uno de ellos es cuántos se llegan a conocer entre el equipo que también trabajan en equipo cómo se ayudan entre ellos es un tema primordial y el otro tema sumamente importante es el de la navegación todos los equipos que tienen uno o dos navegadores que realmente saben cómo moverse en el terreno que interpretan bien los mapas y saben cómo cómo utilizar toda esa información que damos en una carta topográfica para poder moverse en el terreno hace una diferencia grande el rato de estar ahí viene la tercera valide hasta cuándo tienen los equipos para inscribirse tienen una fecha tope no? si la carrera es del sábado 15 de octubre y las inscripciones las receptamos siempre hasta el día miércoles anterior al día de la competencia miércoles de la siguiente semana fantástico en todo caso felicitarlos realmente por lo que vienen haciendo me parece una competición fantástica soy sincero conocía poco de ella había escuchado del reto salud pero no conocía detalle de qué se trataba específicamente la competición así que me ha dado gusto conversar contigo Rodolfo lo felicito realmente sigan haciéndolo porque me parece fantástico lo que están haciendo y qué bueno para que la gente tenga la oportunidad de seguir haciendo deporte y lo haga con algo más de aventura orientación esto es fantástico así que Rodolfo agradecerte muchas gracias Bernardo perfecto seguimos con la información me puedo confiar el productor perfecto usted quiere revisar a Franklin Salas vamos a hablar de Franklin Salas porque el productor se emociona hablando de Franklin Salas un hombre que admira mucho pero que ojo ha dado unas declaraciones quizás a algunos les puedan gustar a otros no porque habló del tema selección habló de Gustavo Quintero y sus apreciaciones con respecto al tema altura estamos con los puntos normales yo creo que para las eliminatorias anteriores también estamos más o menos así para las primeras eliminatorias que Ecuador clasificó al mundial también estábamos en ese margen yo creo que no no hay ningún problema los partidos son son complicados todos tanto de locales como de visitantes lo importante es primero es hacernos fuertes de acá en nuestra cancha sacar la mayoría de puntos no perder más puntos porque eso nos puede complicar después Chile también viene con un bajón también tiene cayó ahora en un bache futbolístico entonces conociendo su estilo conociendo lo que ellos vienen haciendo van a venir a proponernos van a venir a tratar de ganarnos como sea porque piensan también que estamos pasando un mal momento así que va a ser un lindo partido no va a ser un partido de ida y vuelta en que eso es lo que quiere Ecuador que el equipo venga a proponer porque normalmente cuando vienen los equipos se encierran guardan energías tratan de no correr para evitar ajá a la altura pero si Chile viene y quiere hacer el fútbol que siempre lo hacen creo que eso es lo más beneficioso que tiene la selección para sacar un buen resultado Bueno y hablamos de un tema importante interesante sin duda alguna de lo que ha sido el calendario ya determinado por parte de la Comebol para el próximo año en cuanto a la competición de Copa Libertadores y Copa Sudamericana algunos puntos que hay que revisar después de la última reunión que se dio el pasado domingo en la Comebol que remarcaron lo que puede ser el calendario de los equipos incluso ecuatorianos claro está en estas competiciones el próximo año revisemos a continuación el hecho importante de que el campeón no podrá incluso participar en ambas competiciones La Confederación Sudamericana de Fútbol Comebol ratificó la decisión de jugar la Copa Libertadores de América en un formato anual que iría desde finales de enero o comienzos de febrero hasta finales de noviembre o principios de diciembre asimismo se decidió adoptar un calendario anual para la Copa Sudamericana que iría desde marzo hasta comienzos de diciembre formato que permite un mayor equilibrio en la calendarización de los partidos a partir del 2017 44 clubes jugarán la Copa Libertadores un incremento de 6 plazas respecto al formato actual un nuevo asignamiento será al campeón de la última edición de la Copa Sudamericana mientras que las otras 5 serán distribuidas entre Brasil que tendrá dos plazas adicionales y Argentina Colombia y Chile que tendrán una plaza adicional cada una por otra parte se aprobó la propuesta de que 10 clubes de la Copa Libertadores que no avancen a la fase de octavos de final tengan la oportunidad de seguir compitiendo en la Copa Sudamericana esto implicaría un aumento de 10 plazas compuestas de los 8 mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores más los 2 mejores de la fase preclasificatoria que sumarían a las 6 plazas de Brasil y Argentina y a las 4 plazas que cada uno del resto de los 8 países de la Comebol tendría la cantidad de equipos por país en cada una de las competiciones serían en la Libertadores Brasil con 7 Argentina con 6 Colombia y Chile con 4 Perú Ecuador Venezuela Bolivia Uruguay Paraguay y México con 3 además del campeón defensor y el campeón de la Copa Sudamericana en lo que respecta a la segunda competición a nivel de clubes de Sudamérica Brasil y Argentina tendrían 6 equipos Colombia Chile Perú Venezuela Ecuador Bolivia Paraguay Uruguay 4 escuadras valga la aclaración a lo que me refería no podrá el campeón participar directamente o clasificar directamente ambas competiciones lo que puede pasar para que llegue a participar en ambas es que en la primera fase de la Copa Libertadores quede tercero y tenga que pasar a disputar la Copa Sudamericana más adelante porque los equipos que queden terceros en la fase de grupos podrán hacerlo en esta competición algo muy parecido a lo que pasa con la Champions League y la UEFA Europa League en el ámbito europeo tenemos que despedirnos de nuestra parte de todos los deportes compañeros pasamos con ustedes gracias Fernando y así también finalizamos este servicio informativo ya se viene la comunidad de inmediato así es gracias Abraham y a ustedes amigas y amigos por conectarse a nuestra sintonía bueno tenemos que contarle que Gustavo Espinosa está en Astinave en el puerto principal porque dos embarcaciones van a participar de estos desfiles y de estas actividades a propósito de las fiestas octubrinas y Eduardo Córdoba está en el Boulevard de las Naciones Unidas así que si usted está por allá y quiere ir a participar de este su noticiero de la comunidad está invitado excelente jornada para todos buenos días